Lo de hoy ya es de aurora boreal, señorías, pero ya que quieren ustedes abundar en el ridículo al que nos tienen tan acostumbrados, no seré yo el que se lo impide. Ya saben lo que se dice, si el enemigo se equivoca, no lo distraigas y no les voy a distraer. No vaya a ser que interrumpa yo sus sesudas reflexiones y vayan ustedes a acertar, aunque fuese por error. Señorías, les voy a explicar lo que ocurrió en la gala de los Goya del pasado 10 de febrero y se lo voy a traducir del difícilmente comprensible dialecto socialista al cristiano. Para que todos podamos entender el fundamento último del furibundo enfado de socialistas varios, estómagos agradecidos, culturetas apesebrados y bufones cinematográficos de la corte sanchista que, como ustedes saben, estos señores exigen respeto, pero a lo que se refieren es a sumisión. Miren, lo que ocurrió, señorías, es que en la fiesta del cine, que hace ya demasiado tiempo que se convirtió en un besamanos, que une a lo más granado de la progresía patria y a la crem de la crem del antifascismo, de Yati y Rolex, se alzó una voz discrepante. Don Juan García Gallardo afirmó valiente una obviedad, una de esas verdades que duelen tanto porque, aunque se trate de negarlas, son evidentes para el común de los mortales, y mirando al respetable afirmó que había un elefante en la habitación. Y mientras los españoles mirábamos al indignado paquidermo cinematográfico, alucinados de que fuese necesario que alguien tuviese que venir a constatar su honda presencia, el elefante se revolcaba en el fango intentando negar lo evidente, que es que la fiesta de los Goya está secuestrada por unos individuos que viven en una burbuja, por estómagos agradecidos que subsisten del subsidio público y por aquellos que han querido hacer de la cultura una herramienta propagandística que vocifere sus mantras con los ojos desorbitados, inyectados en sangre, a ver si así logran que cale en la sociedad española. Y les voy a demostrar la obvia desnudez del emperador a la que se refirió el que se alzó con la verdad en medio de la fiesta, el engaño, con algunos ejemplos de los mismos, premios Goya. El sueño de la sultana, 357.000 euros en subvenciones, 6.971 míseros euros en taquilla. Mamacruz, 400.000 euros en subvenciones, 28.184 euros en las salas. La ternura, 900.000 eurazos en subvenciones, 182.540 euros en taquilla. De las 33 películas que fueron a los Goya este año, 20, 20 de las 33, recibieron más dinero en subvenciones del que fueron capaces de generar en taquilla. El cine español recibió el año pasado 167 millones de euros en subvenciones y generó en taquilla menos de 81 millones de euros. Yo me imagino que el desnudo paquidermo cinematográfico devuelve con creces lo que reciben subvenciones al Estado panameno. Porque al español, en ningún caso. Pero los impuestos eran para carreteras, colegios y hospitales. ¿Verdad, señorías? Miren, existe más allá de su afán de imposición moral, de su uso del cine como herramienta propagandística, mucha más gente que espera un espacio cultural ancho en el que quepa todo el mundo. Y en eso trabaja Vox. Existe una cultura que desea reivindicar los verdaderos problemas de los españoles y apoyar a nuestros agricultores y ganaderos contra las imposiciones de sus agendas globalistas. Y en eso trabaja Vox. Y existen muchas personas en el mundo de la cultura que desean defender la belleza y la verdad y el arte frente a aquellos que solo quieren hacer exaltación de lo grotesco. Y en eso trabaja Vox. Pero más importante aún, existe, fuera de los Goya, toda una España que ese día estaba conmocionada por el asesinato bilirrastrero de dos guardias civiles que murieron al no tener los medios necesarios para poder hacer su trabajo mientras los Goya estaban blindados por orden del infame Marlaska y al icono del presidente del gobierno le perseguía una mamarracha disfrazada de reportera de televisión española como si fuese una grupi cualquiera a costa del erario público. Han convertido ustedes a los Goya en una fiesta de aduladores. Encantados de haberse conocido que se reúnen una vez al año para gritarle a España que ellos son la nueva policía de la moral. Y antes de concluir me gustaría felicitar a los triunfadores de aquella noche. A la sociedad de la nieve por ser capaz de arrasar en la gala sin recibir un euro de dinero público. A don Juan García Gallardo por defender la verdad en pleno aquelarre walk. Y, por supuesto, al indignado y bien alimentado elefante de la habitación del cine español que ya no tiene cortina tras la que esconder sus vergüenzas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Suárez Cerca.